No se abrió el paraca cuando se tuvo que abrir No salió su sonrisa cuando tuvo que salir Vimos que venía a la ostión y ella se dispuso a huir Yo me puse al cubierto y me dolió menos en fin Limpio el veneno de las dagas del pasado Mañana seremos polvos, quedará el ciclo cerrado La llaga ya ha cedido, la pus ha estallado Pinta mejor el cuadro con el puto paisaje medio borrado Porque si la lluvia cala aún no salió de tu pantano Con la ropa empapada algo me dice que no siga pero ahí vamos Le cogió cariño al látigo que castiga mis lomos Vamos a jugar los dados A ver que sale, a ver si salgo A ver si salen estos chavales Y tomamos algo que no es pa' tanto Que estaré atento si oigo tu llanto Si es por ti salto, pago la cuenta y nos rescato Pago la cuenta y nos rescato La mamba negra está reptando Pequeño Moscarduch está reptando Oye, Moscarduch Yo DSLD, con el set y con el senfo Hijo de puta, la mamba negra record 2017 A veces soy fuego, otras veces me muero A veces soy un niñato, siento si pierdo los nervios La vida me sabe a poco, estoy roto por dentro Si se apaga mi llama nos veremos en recuerdos Búscame en el invierno y defiendo mi criterio Prefiero ser un capullo que dar pena vuelco al medio Mi risa es forzada, su mirada es un misterio No puede pasar nada porque va a faltarnos tiempo No somos lo que mostramos, ocultamos lo que somos El mundo nos hizo tanto daño que me iré sonriendo A veces también lloro, otras veces suelto un cacho Siente el frío del invierno como se te agarra el pecho Así soy yo, yo sonrío mientras me ahogo Saco fuerza de flaqueza, le pinto el gorro a Caronte A donde voy no me hace falta pasaporte Me cago en tu bandera, en el sistema y la falange En mi espejo algunas veces aparece D.B. Rapper Yo no canto, yo solo envío señales Somos todos iguales, algunos se creen mejores Yo me partiré la polla hasta el día de mi muerte El drama a mi me la come, me tuve que volver fuerte Mucho hijo de puta espera verte débil pa' pisarte Yo no voy a darte ese placer D.S.L.D. del 27 del 11 pa' siempre D.S.L.D. con el Senfo, con Moscarduk en la casa y con el Sete El Setillo y el D.S.L.D. compadre En la ratonera Nos reímos de tus penas Como quieres que te sonría reina Si estoy muerto pena Hace ya que no llego pa' la cena Enchufado del amplujo bajo la luna llena Sonriendo por ella Llorando por ella Ya se me hace normal esto de estar en la pella Huyo De todos los problemas Mi ilusión de sema El alcohol me encarcela Yo mismo fui Quien apagó la vela Solo encuentro la luz cuando me besa Me quitan las ganas los días cepa La ansiedad me desvela No lo entiendes Solo quiero tu coño Los demás me la pelan Ella ya de mi nada espera Mi alma apaga como estrella Me encuentro muerto en vida Yo me lo he buscado Me acepto levantar cabezas Y aparecen los fantasmas del pasado Vagando por el fuster Doblado, emborrachado Satanás me ha hablado Me bajo a la calle apagado Y vuelvo desquiciado La muerte me ha besado Subo las escaleras del Kelly Desganado Pero vuelvo a bajar Porque cualquier excusa es buena Pa' no llegar a un sitio Donde nadie está invitado Me juro no beber más Mientras me veo con el sexto litro vaciao Ando de lío con mi llanto Me deshago con el Mario Siempre de ruinas hablando Ni los hemos piensan en la puta muerte tanto Me quiero pirar lejos Se de sobra lo que te estoy contando Amo a mis viejos Me lo advirtieron Y ahora yo Lo estoy pagando Ya no sé ni cómo lo hago Sin quererlo Me vuelvo a ver empastillado Delirios de mi cráneo Están reinando Veo Como se me hunde el barco Y no hago nada por salir nadando Satanás me está esperando Estoy partiéndome los dientes Con la paranoia Y ya se sabe Quién ha ganado Ya no vale el arrepentimiento Chico Otro día de mi vida tirao Mis sueños desvalijados Mis sueños desvalijados 2017 Hijo de puta ¡Gracias por ver el video!